A ver, hay una que me ha hecho gracia también No es de la familia real Aunque podría parecerlo Porque fijaos en este titular Fijaos en este titular Un anciano abandona un maletín Con 64.000 euros en billetes En un hospital de Barcelona No ha sido el rey mérito No era un regalo para ninguna de sus amantes Esto ha sido otro anciano Ha sido otro anciano Dentro del maletín que el desconocido Entregó a unas trabajadoras del hospital San Antonio Abad de Vilanova Encontraron una nota manuscrita diciendo que se trataba De una donación con fines benéficos Para que veáis que hay gente buena ahí afuera Bueno, gente buena O que tenía dinero que blanquear Y no sabía que hacer con él Y ha dicho, mira chico, yo prefiero ya regalarlo Gente a la que le sobra el dinero Y que por lo menos lo da a una buena causa Como es la sanidad Lo cuenta Andrea Villoria en Ser Cataluña Dice que en el hospital San Antonio Abad de Vilanova Y el Tru En la provincia de Barcelona están alucinando todavía Porque se había encontrado con una maleta abandonada Que contenía 64.000 euros en metálico La entregó a unas trabajadoras Un anciano el pasado viernes El desconocido de cerca de 90 años Según la descripción de las empleadas Dijo que había encontrado el maletín En la puerta del hospital Horas después Las trabajadoras descubrieron en su interior el dinero Y una nota manuscrita Que indicaba que se trataba de una donación Con fines benéficos Los Mossos de Escuadra Están custodiando el maletín Con el dinero Según ha avanzado el semanario La Fura Y ha confirmado la cadena Ser según fuentes policiales El dinero está bajo custodia policial Pero en depósito Ya que si se confirman sus sospechas Será entregado al hospital Un centro concertado Pero integrado en la red pública catalana Ya que dependen del consorcio sanitario Alt Penedes Garraf Los Mossos descartan por ahora Que el dinero tenga un origen ilícito Y tratan de identificar al autor De la donación Para constatarlo Parece Es impresionante Porque parece como el argumento De una película ¿No? ¿Habéis visto la película esta? Ay, que me da mucha pena Pero me encantó ¿Habéis visto esta película? Living ¿Habéis visto Living? La vi el otro día La vi el fin de semana pasado Y me gustó muchísimo la verdad ¿La habéis visto? Un longevo funcionario Recibe un demoledor diagnóstico médico Una emocionante adaptación Del clásico de Kurosawa Con un Bill Nighy Que vio su primera nominación al Oscar Eh, me encantó Me encantó Está ambientada en 1950 Londres Como os decía Un veterano funcionario Que vive enterrado Bajo el papeleo de la oficina Mientras en el mundo exterior La ciudad se reconstruye Tras la segunda guerra mundial Al recibir un demoledor diagnóstico médico Vacía su cuenta de ahorros Y se dirige a la costa Se promete hacer De sus últimos días Un tiempo Significativo Pero se percata De que no sabe Cómo hacerlo Después de que un misterioso desconocido Lo lleve a la ciudad Williams se siente intrigado Por una joven compañera de trabajo Que parece poseer La vitalidad que él había perdido Con la ayuda de su optimista colega Williams pone todo su empeño En hacer feliz De un modo sorprendente A su entorno Pues es que realmente Me ha recordado muchísimo O sea, un poquito Porque evidentemente No es exactamente igual Pero me ha Me ha recordado A esta noticia Que daba la cadena ser Está en Amazon Está en Amazon Esa peli Y la verdad Es que está muy guay Para un fin de semana Además dura poquito Que a mí no me gusta Que sean como muy tochas Dura como una hora cuarenta Y es muy bonita Ahora, vais a llorar Vais a llorar Tengo que avisaros De que es probable Es probable que alguna lloradita Os echéis Y ahora, por cierto Esto, el tema de Cataluña Etcétera Me ha recordado Que hoy he visto Un tuit Bueno, un vídeo Más bien dicho En un tuit Que os voy a enseñar Y creo que ya con esto Podemos terminar el directo Porque es que Después de esto No vais a ver ¿Y esto qué? ¿Qué le ha pasado a Ana Rosa? Espérate un segundo Espérate un segundo Que todavía Todavía tenemos más momentazos A ver qué ha pasado ¿Qué es esto? Sí, yo estaba A ver Como lo vivisteis Porque claro Estaríais perplejos De la decisión Ah, la conductora de bus Que echó a un pasajero Porque le estaba acosando No sé si habéis visto esta noticia Se ha movido mucho Estos días Una conductora de autobús Ante el acoso Continuado De un hombre Que se sube al autobús Le echa del autobús Vamos a ver lo que dice Qué miedo me da siendo Ana Rosa La verdad Sí, yo estaba A ver Como lo vivisteis Porque claro Estaríais perplejos De la decisión De esta conductora Perplejos de la decisión Pues la verdad Es que Mira Llevo aquí dos horas esperando Y me podéis comer la polla Porque mira Es que Tío Es una vergüenza Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Este que es un tarao Ah No Dios mío Pero ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué? ¿Qué? Ay Pero what ¿Qué dices, tío? Eh, por favor Vamos a verlo otra vez No puedo más ya O sea, es que yo hoy no puedo más ya Sí, yo estaba A ver Eh, como lo vivisteis Porque claro Estaríais perplejos De la decisión De esta conductora Pues la verdad Pero más allá de eso ¿Cómo que perplejos De la decisión De la conductora? Perplejos del puto acoso Del puto cerdo Que se subió Pues la verdad Es que Mira Llevo aquí dos horas esperando Y me podéis comer la polla Porque mira Es que, tío Es una vergüenza Quita, quita, quita Este que es un tarao Ah Es un tarao Es un tarao Ay Es impresionante El vídeo que yo os iba a enseñar Es este vídeo De las municipales Junts per divisa Eh No vais a ver un vídeo igual De pre-campaña Eh Muy atentos a esto No, no vale Apartar la mirada Este es un ejercicio De vergüenza ajena Que gracias a Bernat Castro Vamos a hacer Vamos a hacer hoy ¡Gracias! Ya está, ya está, ya está, enough, enough, enough Wow, es que claro, esto TikTok, las redes sociales han hecho muchísimo daño a las campañas electorales Y esto ya es un sin dios, o sea, esto es impresionante Es una canción de Michael Jackson, estáis viviendo por ahí Yo lo he visto y me he quedado bastante loca Gracias